Bueno, llegamos a Montevideo y estamos en el hotel donde nos estamos aspegando. Un hotel muy lindo que está justo enfrente de la estación de micros. Así que mañana vamos al recital, venimos a buscar la mochila y nos subimos al micro. Este es el hotel. Gracias por ver el video.